En cada sitio que estés, no nos queda más que el camino Arrancamos este segundo bloque de Plan A y recomendándote un lugar maravilloso en una esquina emblemática la de San Lorenzo y San Martín un lugar con una marca indiscutida Savoy Gran Café Desayunás, almorzás a la hora de cenar un restaurante para encontrar con la alta cocina para encontrar un ambiente muy agradable Es Savoy Gran Café que te espera todas las noches para disfrutar el placer del buen comer Savoy, bar, café, San Lorenzo, esquina, San Martín un clásico, la gente que lo visita no puede prescindir de él Sí, señores Bueno, volvemos, estamos contando una historia en el Día del Amigo la de Sebastián y Ángel Ángel necesita imperiosamente un trasplante de riñón nos ha contado en el bloque anterior cómo ha madurado ese proceso ante la única solución la del trasplante de riñón para poder seguir viviendo Sebastián tiene 34 años y lo ha meditado y junto a su familia han llegado a la decisión está todo listo como para que la operación se concrete pero yo me preguntaba y la pregunta es para el doctor Litmanovich ¿podemos dar todo por un amigo? ¿Estará allí viendo el programa alguien que diga yo considero a mi amigo como un hermano pero dudaría de dar ese paso de someterme a una operación para donar un riñón? y le pregunto el sentido verdadero de la amistad quien no esté decidido, no se atreva, tenga miedo ¿no es un amigo 100%? Mario a mí me parece que uno puede dar todo no sé si debe dar todo pero puede dar todo como el poder está porque no sé bien que es todo uno podría dar la vida por un hijo uno puede dar la vida más de uno de nosotros la daría y otros no y otros tendríamos miedo es un juego entre el deseo y el miedo el grado de compromiso que cada uno toma es una medida sumamente singular y me hace acordar un ejemplo una vez había un bodeguero que se había fundido y hubo un director espiritual que lo ayudó a salir y salió del mal momento que vivía y le dijo ¿cuánto le debo por su servicio? y le dijo nada o deme todo ¿nada o deme todo? claro ¿qué significa eso? como que de alguna manera le generaron como que no había devolución en el acto del amor cuando uno procede de corazón el otro no debe absolutamente nada podrá estar eternamente agradecido pero como que las dos personas se comportan con entera libertad Eduardo dice a través del Twitter estoy impactado por semejante muestra de amistad es un ejemplo y yo pensaba hoy que todo el mundo se dice amigo que se comparten en las redes sociales en Facebook que se va al restaurante a compartir una noche sale de tragos es eso amistad también hay una amistad superficial es importante definir el contexto en el cual este hecho que estos dos muchachos nos cuentan en un contexto de un mundo que se enfrió un planeta que se enfrió donde predominan valores como de la indiferencia entonces que esto ocurra es muy llamativo y muy interesante a su vez ubica la banalidad de los contactos que en el Facebook por ejemplo nos llamamos amigos como que nos quieren imponer el nombre de amigos pero tiene otro sentido porque no nos une un grado de compromiso ni remotamente cercano a lo que definen los actos que estas personas han realizado yo creo que a veces las cosas definen mucho más que por las palabras, por los actos y este es un acto fundamental Patricia también en Facebook dice me siento impactado por lo que dicen los muchachos yo siento que no tengo una verdadera amistad incluso una amiga que la ayudé a subir en el trabajo a tener una mejor remuneración me muestra su envidia cada momento lo siento en el acto hay gente que comienza a pensar en lo que está viviendo al ver la historia de Ángel y de Sebastián porque nuestra ayuda en general es especulativo y mental uno da la mano pero de alguna manera espera retribución entonces aunque no la espere la espera y necesita de alguna manera la realimentación de aquel acto que uno comete yo creo que esto es interesante porque dar un riñón no tiene retroceso no es especulativo es dar parte del cuerpo de uno y no hay vuelta atrás eso tiene de interesante esta clase de actos como que marca una gran diferencia con nuestro dar especulativo a nosotros nos cuesta hasta dar después de muerto claro Laura de Fisherton también plantea quienes se consideran amigos me han traicionado desde hace mucho tiempo ¿cómo debo considerarlos? ¿los debo cortar por lo sano? no es tan fácil no sé cuál es el límite de lo sano el enfermo yo que sé que uno en lo posible no tendría que juntarse con una experiencia que traiga dolor ni a los ojos ni a los oídos ni a las sensaciones o sea como decía alguien que no me gusta mucho no me acuerdo cómo se llama con emociones tóxicas Laura decía claro no te juntes con aquello que te daña claro encuentra el modo de separarte de aquello que te hace daño ese es el mensaje concreto hay que tener valor hay que tomar la decisión por supuesto hay que tomar la decisión hay que darse cuenta y después dejar de juzgar terminar de juzgar las personas por buenas y malas pasar a una situación de que no sé si eres bueno o malo pero me hace mal tu compañía tu silencio tu palabra entonces de alguna manera generar un vínculo diferente allí en el momento de cómo me hace lo que me pasa contigo no tanto si eres bueno o malo porque son categorías que ya no sirven la respuesta es la gente que nos sigue a través de Facebook, Twitter Plan A TV y qué generó entre ustedes los amigos los compañeros de trabajo Ángel, Sebastián este hecho extremo de donar un órgano un riñón de Sebastián, Ángel qué pasó cómo fueron las reacciones Ángel fueron de felicitaciones todo el que lo conoce donde lo veía lo felicitaba y se alegraban también por mí y la pregunta siempre recurrente es cuándo en la operación están pendientes contentos no, contentos contentos ¿tuvieron alguna vez una historia de la decepción en cuanto a la amistad? ustedes están brindando el ejemplo supremo de la solidaridad del desprendimiento ¿tuvieron otra la otra versión de esta historia de las decepciones de las traiciones Ángel, en tu caso? ¿con otra persona? ¿con otra persona? ¿que te has llevado una impresión vos decís la amistad en realidad una falsa expectativa? sí pasa muchas veces en la vida eso la pregunta que conlleva es hay gente que se te rima muchas veces y vos querés que una buena amistad pero después vos te das cuenta que no no es una buena amistad o quizá la persona no es que tenga una mala voluntad pero uno sabe que no nos lleva nada bueno eso claro claro ¿tienen fecha ya de la operación? todavía no todavía no vos tenés que someterte a un proceso tenés que bajar de peso ¿cómo es eso Sebastián? tengo que bajar entre bueno llevo bajado dos o tres giros tengo que bajar tres o cuatro más para estabilizar el peso para el día de la cirugía estar la presión arterial lo más bien claro claro el post la post operación como que te han informado ¿cómo será tu vida? ¿los cuidados que tendrás que tener Sebastián? sí más que nada en la alimentación el consumo de alguna bebida alcohólica todo eso te tenés que cuidar sí bueno claro bueno ¿qué sentido le dan a la amistad en tu caso Sebastián? bueno lo demostrás con hechos la verdad que es mucho más que palabras pero contame un poco por qué ¿qué te lleva? ¿qué te motiva? contame lo que me lleva a hacer este acto con él es el cariño que tengo hacia la familia de él bien sé que la familia de él lo necesita como cabeza de familia entonces para que siga en ese ritmo vos querés verlo feliz a él y a su grupo ¿eh? y esa felicidad se completará cuando vos Ángel estés 100% recuperado no la felicidad ya está porque a mí lo que más me moviliza es el acto de él no ya todo concretado después voy a estar tranquilo obvio pero la felicidad es cuando en principio nos pusimos de acuerdo porque él me decía yo te voy a dar nadie ya vamos a ver ya vamos a ver claro pero bueno el hecho el hecho puntual sí el hecho Mario y a ver pienso ¿no? para ir hacia otros temas aprovechando que se acerca el día de amigos ¿es más fácil la amistad entre hombres o mujeres? ¿o es indistinto y no hay que generalizar? digo ya que hablamos de la amistad en general es más cómodo decir que es indistinto y que no hay que generalizar no creen esto que los hombres son mejores amigos que las mujeres no, no trato de no pensar en esa clase de cosas trato de pensar que que tanto hombres y mujeres podemos relacionar de buenas maneras yo quisiera recatar dos cosas a nivel de gesto ¿no? de estos dos muchachos que me parece que para su vida va a tener mucho valor primero Sebastián el gesto del riesgo y de la osadía eso va a marcar su vida ¿y cómo es el nombre de este muchacho? Ángel Ángel y de Ángel la fe con que él creyó que iba a ocurrir un milagro eso no es pavada las personas que viven de ese modo van a generar cosas diferentes para su propia vida no van a tener vidas tan comunes tanto la osadía para vivir porque la osadía que él tiene para un riñón es la osadía que va a tener para muchos actos de amor la vida y en el caso de Ángel me parece que se refrenda una situación en la cual él sabía y creía que esto iba a ocurrir y eso es muy importante hacer que el modo de vivir de cada uno es lo que va creyendo mientras va a transcurrir uno trae aquello también que le pone énfasis fuerza es que está convencido venía un chico a verme una vez me decía porque yo me voy a comprar una Ferrari bueno yo me voy a comprar una Ferrari y me lo dijo de tal manera tres o cuatro veces yo no lo vi más pero estoy seguro que se compra la Ferrari aunque no tenga un mango porque estaba tan convencido a lo mejor me está escuchando estaba tan convencido que cuando uno está tan convencido termina generando aquello que desea Ángel lo que dice el doctor tenías en tu mente aún en lo peor de la enfermedad que había una luz de esperanza que algo iba a aparecer sí seguro lo presentías sí desde siempre confirmás entonces en los hechos lo que dice el doctor totalmente uno a otro ya estamos prácticamente en el cierre creo que estrecharse en la mano un fuerte apretón de manos como para solidificar esta amistad Sebastián dona su riñón a Ángel chicos que salga todo bárbaro realmente la gente nos indica nos manda mensajes de lo admirados que están por este hecho adelante y felicitaciones muchas gracias y ahora se vuelven al trabajo ¿no? a seguir con la rutina bien y la emoción también embarga ¿no? en este hecho por lo que estás protagonizando ¿no? sí la verdad que sí se siente algo lindo algo agradable por dentro claro y a vos Ángel ni hablar ¿no? cambio de vida una historia de amistad si tenés que agradecerle elegirías alguna palabra en especial mirarlo a los ojos decirle algo él sabe muy bien que yo le agradezco totalmente de corazón lo que está haciendo porque no es una cosa normal bien y vos Sebastián que le decís al amigo al que ayudás de esta manera que nada que tenga fe que todo va a seguir bien como dice la canción amigos por siempre ¿no? para siempre eso es doctor Leitmanovich le ponemos un cierre de esta historia el día del amigo se acerca ¿qué conclusión podemos dejar? me parece que no hay muchas palabras para explicar lo que ha pasado y esta reunión que hemos hecho hoy tiene las características de ser muy diferentes a muchas otras en las cuales yo he concurrido porque se ha jugado con el corazón y con los sentimientos feliz día del amigo para ustedes y para ustedes que nos siguen muchas gracias por este programa tan especial y aunque todo cambie no nos perderemos abriete los brazos mándame un aviso no te quedo a duda yo te encontraré no estarás ya solo yo estaré continuando y que lo que cede con mi corazón ya siempre